Música Guaduas, la capital cuartesanal del Perú, nos sorprende una vez más con estos lindos paisajes naturales, gastronomía y atractivos recreativos para poder pasarla en familia. Música Encontramos un lugar lleno de adrenalina y por supuesto, full diversión. Música Porque el estrés de la ciudad hacen que definitivamente me quiera escapar al paraíso, miren nada más a esta gente. Música A solo unos minutos de la ciudad de Huancayo, por el kilómetro 10 de la carretera central Hualuas, nos encontramos con un paraíso escondido, con zonas paisajísticas, centros recreativos para hacer deporte y diferentes atractivos que te ayudarán a relajarte. Chicos, hoy voy a despejar la mente y a desestresar el cuerpo increíblemente, miren que tengo aquí. Los juegos extremos de altura, como la tirolesa y el puente colgante, no podían faltar en esta gran aventura. Y por supuesto, que nos animamos a subirnos y cargarnos de adrenalina. En este caso, estamos viendo lo que es el puente tibetano, listo, la cual el fuego consiste en cruzar, no, el fuego trata de ida y vuelta, listo. En el tema de seguridad, ya contamos con un arnés, listo, para que no les vaya a pasar nada, listo. En el caso de un accidente, ya es mi persona que concurre a auxiliarlos en caso de accidentes. A partir de aquí, ya al frente, como es de ida y vuelta, al frente hay un personal de seguridad, ya quien te va a pasar hacia la otra línea. Ya también contamos con una línea de vida, que es independiente, tanto que es de la plana del fuego y esto es independiente. Si llegara a pasar, digamos, si llegara a romper una tabla, si llegara a quebrar, te caes y esto te soporta. Ay amigo, no me hagas asustar, pues, como que se va a caer una tabla. No, hay que hacer prevención nada más, ¿no? Porque puede pasar, puede pasar, lo que no haya pasado en un año, puede pasar en un segundo. Entonces, lo que prevenimos es eso. ¿A partir de los cuántos años pueden interactuar en este juego? A partir de los seis años. Ya estás con toda la seguridad, ya puedes comenzar. El siguiente juego de adrenalina que tenemos es lo que le llamamos nosotros el juego de Canopy o Tirolis. Este es un recorrido tanto de 200 metros de ida y 200 metros de vuelta, en total haciendo un total de 400 metros. De altura tiene 30 metros y la parte de allá tiene 40 metros de altura. Tenemos dos niveles, el primer nivel, que es el más alto y el otro que es de abajo. La vuelta es más, tiene más velocidad, pero es un poco más bajo. Señor, soy yo de nuevo. Ahora vamos a continuar con el paseo a bote, donde puedes venir con los amigos, con la familia, con tu pareja, con quien quieras. Comandante Guillermo, ¿cómo está? Bienvenido a Parada Huanca. Gracias, gracias a ustedes por la visita a este prodigioso y maravilloso residencial El Paraíso de los Puquiales, ubicado en Gualguas. Y como hemos podido estar apreciando en estos momentos, hemos estado en las tirolinas, hemos pasado por el paseo Sembote. Y esta residencial, ¿qué te brinda? Te brinda un lugar muy hermoso, acá situado en el corazón del Valle del Mantaro, como que te brinda comidas típicas, comidas de toda variedad de nuestro Valle del Mantaro, como cuy a la brasa también, pollo a la brasa, el cuy chactado, el picante de cuy, pachamanca, carnero al palo, truchas en todas sus variedades. Y lo que más tenemos los juegos recreativos, como son los juegos para niños, los dos circuitos de cuatrimotos, piscinas, piscinas para niños, piscinas para adultos, y un maravilloso paisaje acá de todo el paraíso que podemos estar visitando en estos momentos. Y por supuesto, en todo centro recreativo no podría faltar los ricos platos típicos, así que vamos a ver con qué nos pueden sorprender. Si eres de buen comer, pudimos encontrar muchos restaurantes donde se degustan de platos típicos, como la pachamanca, cuy chatao, pollo a la brasa y más. Y si se trata de un paseo más íntimo, pueden caminar por una hermosa playa del río Mantaro, llamada así porque transmite una gran tranquilidad. Lucho, ¿has traído mi bikini? Pero mejor porque estamos en la playa del río Mantaro y uno no puede meterse, puede pasar cualquier cosa. Pero sí pueden hacer unas parrillas, pueden quedarse aquí con toda la gente, con todos los amigos, las 24 horas del día. Por favor, comandante, ¿podría invitar a toda la gente que pueda visitar este residencial ecoturística? Por supuesto, mire, acá lo que se trata es de que este fin de este prodigioso paraíso es para todo nuestro querido Valle del Mantaro. Llámese San Agustín de Cajas, Hualguas, nuestra incontrastable ciudad Huancayo, nuestra región Junín y por qué no decirlo, para nuestro querido y amado Perú, para todos nuestros turistas. El estrés de la ciudad siempre hace que queramos salir y relajarnos y nuestro Valle del Mantaro nos ofrece un sinfín de lugares con nuevas experiencias. Y nosotros nos vemos en una siguiente parada.